Despedir a nuestra mascota cuando ha llegado su último aliento de vida nos permite sanar el dolor que provoca la pérdida de este ser que se convirtió en parte de la familia. Una familia salvadoreña sabe lo importante que es darle un adiós digno a nuestros amigos peludos y por esta razón crearon un cementerio para mascotas. La idea surgió del emprendimiento porque en la familia venimos a enterrar en la finca a nuestros amigos, a nuestros perritos, a nuestras mascotas. Entonces vimos la necesidad que ahora en día está de que muchas personas viven en lugares en donde no tienen la oportunidad de poder hacer esto, de un entierro digno. Entonces abrimos las puertas al público luego de que nosotros habíamos estado experimentando eso propiamente en la familia. Las familias llegan hasta este lugar y se toman el tiempo de despedir a sus mascotas según el protocolo que establece el cementerio. El proceso inicia es de que nos contactan en las redes sociales o por medio de WhatsApp. Se hace una cita y traen la mascota al cementerio, luego se les brinda una tablita en donde anotan y se despiden de la mascota. Luego se traslada a la sala del último adiós. Ahí anotan y nos despedimos con las últimas palabras para que la mascota se pueda enterrar dignamente. Luego ya es traído al lugar donde, con el feltro, al lugar donde ya se despiden totalmente. La mayoría de las mascotas enterradas son perros, pero también hay gatos, pericos y hasta hámsters. Y a cada uno se le puede dedicar unas últimas palabras que acompañarán el espacio de la mascota. El servicio del cementerio, amigo, son 120 dólares por el entierro, más 35 dólares opcionales si la familia desea ponerle una plaquita de cerámica en donde ellos colocan las frases o algo que quieran expresarle y dejarle ya a la mascota en su lugar. Uno de los momentos más memorables para las familias es que junto al lugar donde está enterrada su mascota, pueden dejar estos objetos que ella más usaba o le gustaban en vida. Lo que nosotros damos como opción para el cementerio es que en el lugar del entierro se puedan traer objetos de las mascotas que ellos utilizaban. En este caso podemos ver en varias, donde están las mascotas, que están los platitos, las argollas, las pelotas, los muñecos, todo eso que la mascota utilizaba cuando ya estaba en su hogar, ¿verdad? Entonces todo eso se puede venir a colocar aquí en el sepulcro. En el cementerio para mascotas amigo, hay más de 200 amigos peludos enterrados y muchas personas optan por esta opción que les permite además visitar a su mascota las veces que ellos quieran. Una leyenda cuenta que cuando los perros fallecen van al Puente del Arcoiris, un lugar donde ellos son felices y no pasan necesidades, y donde además esperan a su amo para cruzar el puente y poder estar juntos para siempre. En este cementerio la leyenda ha tomado fuerza y junto a sus servicios esperan hacer que la llegada de la mascota al Puente del Arcoiris sea la más bonita y que en especial sepa que sus dueños lo amaron mucho. Para De Mujer a Mujer Cada Mañana, Ivonne Renderos.